Desde Argentina, nuestra motivación desde el nodo argentino de GBIF es poder movilizar la mayor cantidad de datos de biodiversidad desde nuestro país, ya sea tanto desde las colecciones biológicas, los museos, los institutos que manejan datos de biodiversidad, como facilitar datos desde la ciencia ciudadana y de relevancia en cuanto sea a información de biodiversidad. Pueden ser listas de especies, pueden ser datos de monitoreos ecológicos, como, como había mencionado, los datos de colecciones de museos. Uno de los mayores desafíos que tenemos desde el nodo argentino de GBIF es lograr que toda nuestra comunidad, toda nuestra población se apropie y conozca los datos de biodiversidad. En Argentina, el mayor porcentaje de centros de investigación, así como de colecciones, son públicos o que reciben fondos públicos. De modo tal que, de acuerdo a la Ley de Acceso Abierto 26.899 que tenemos en el país, todos esos datos deben ser abiertos y pertenecen a toda la población. Desde hace muchos años venimos viendo que hay una división en lo que considera la población, en los datos que provienen de los museos, que son para los científicos, aunque en realidad esos datos nos pertenecen a todos. Hoy en día, desde iniciativas de ciencia ciudadana como Argentinat, como apps como GeoBin o proyectos mediados a través de Argentinat, como el proyecto Vaquitas u otro que se denomina Lido Hornero, que tiene su propia app, podemos empoderar a la ciudadanía para que generen sus propios datos de biodiversidad, mostrando a otros ciudadanos y a todo el mundo la biodiversidad que los rodea.